Se vienen los árbitros al campo de juego, se vienen los equipos a la cancha, se viene la Copa Argentina con este recibimiento de la gente de Marón, de la gente de Patronato, linda noche, 32 sábados de final para compartir en este hermoso torneo que es la Copa Mago de Nadie, la Copa Argentina donde todo puede pasar, donde todo puede suceder. Se viene García, va García, arriba le dice el árbitro, hay penal, mirá que mal control, porque parecía que no lo cobró, después lo cobró, una tarjeta rosa, una roja, una amarilla. Yo creo que hay penal, hay penal porque pierde la posición, mirá, ahí se la gana y ahí se tira y con el brazo le engancha la pierna. ¡Gol! 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 Final del encuentro Ha ganado Patronato En Santa Fe en esta Copa Argentina Rodríguez y Castro 6 y 10 minutos del segundo tiempo La primera parte Los equipos de Facundo Saba y Julio César Falcioni Presentes en el campo de juego Aquí está el Sabalero Y también Patronato Pide el mano y cobró penal el árbitro Se tomó su tiempo hasta que hizo la seña Tras el envío por la derecha de Aliendro Es amonestado Guasone Hay penal para Colón Penal en la Copa Argentina Y Pulga está perfilado Con ustedes el Pulga Atajó Altamirano el rebote Y la pelota se termina perdiendo Controló Altamirano el remate del Pulga Lértola perdiendo el rebote Entiendo Salió con Castro Termina perdiendo La recuperación era de Aliendro Que bien la levantó Pulga Va a quedar para Ávila Termina gambeteando Y ahí está el gol de Colón ¡Gol! 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 De Colón de Santa Fe Notable asistencia de Pulga Rodríguez El movimiento de Guanchope Fantástico tras el enganche Para colarla en el palo derecho de Altamirano Hermoso gol de Colón Que le gana 1 a 0 Patronato Una cantidad de gente impresionante No, ni hablar, ni hablar Desde aquella vez que viajaron a Taller ¡El remate del arco! ¡Sosa! ¡Gol! ¡Gol! ¡Alexander! ¡Gol! ¡Gol! De Patronato Alexander Sosa Giro definición al ángulo superior derecho de Chico ¡Qué lindo gol de Patronato! Para levantar la Bernardi Pelota al área ¡El golpe de cabeza! ¡Quedó para que el Altamirano! Se termine quedando con el balón Creo que Aliendro llegó a peinar La Copa Argentina en Tice Sports Una vez más En otra de sus fases Se va a definir por penales Diego García Para el primer penal García ¡Desviado! Festeja a Chico Buscando el primer gol en los penales ¡Gol! ¡Gol desviado! ¡Gol! ¡Sosa! ¡Gol! Bernardi buscando La igualdad ¡A Bernardi! ¡Gol! Marinaga Tercer penal para Patronato Marinaga ¡Desviado! Otra vez Un penal se va Sobre el travesaño Aliendro ¡Atajó el Altamirano! Patronato Sigue compitiendo en la serie Va Leis Leis ¡Gol! De Patronato Va Lertoran Lertoran ¡Gol! Va Lozano ¡Lozano! ¡Gol! ¡Gol! De Patronato Es el último penal De la serie regular Para el Sabalero Si Ramón Guanchope Ávila Convierte Esto sigue Si lo desvía O ataja Altamirano Patronato Se mete en los octavos De final Y esperará por Gimnasio Flandria Larga carrera La media luna Del autor De un golazo En el partido ¡A Ramón! Patronato Se mete En los octavos De final Patronato Se clasifica En la Copa Argentina Falló su penal Ramón Guanchope Ávila Sabíamos que iba a ser así Ellos juegan bien Pero bueno Nosotros Clasamos lo que entrenamos Por suerte salió bien Por el momento Obviamente Que se sufrió Pero bueno Creo que contentos Todos Por la victoria Que nos llamo Aparece Gimnasia Aparece Patronato Están los protagonistas En el terreno de juego Se vienen con la pelota Otra vez Lito Castro Al zurdo Castro Apertura para Cobos Bata al fondo Cobos Mite al centro Cobos Lito centro ¡Está! ¡Gol! ¡Gol! De Patronato A los 9 y medio Una jugada bárbara Por izquierda Al centro Perfecto Recorrió todo El área chica Y apareció el paraguayo Estiga Rivia Para empujarla de cabeza Arriba El patrón En el arranque Del partido La cosa está 1-0 Alemán La rosca Arriba Dispejando en el fondo La pelota latina Travillosa Insiste Sosa va hacia adentro Ramón Al arco Brillante El arquero Manchilla Volando hacia la izquierda Como el anterior ¿Se acuerda? En esta Intervino el arquero Buena respuesta Lo tuvo Gimnasia A venir el envío Busca el empate Gimnasia Tiene el centro De Alimán El punto penal Cabezas Abajo ¡Gol! ¡Soldano! ¡Gol! 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 Gran remate De cabeza Abajo al palo derecho Ahora empata El lobo Se pone en partido Gimnasia 1 Patronato 1 Va Barinaga La rosca linda Rosca de Barinaga ¡Ay! ¡Uy! Lo tuvo otra vez Lo tuvo otra vez Patronato Lo tuvo justo Gianni Bueno pegada Esas pelotas Te desvían el camino Y te complica la vida Sí Un diestro Desde la izquierda Hace que la pelota Se vaya cerrando Y va a ser muy difícil Para Rey Barinaga Justo Gianni Buena pelota Está habilitado Estigarrivia Por el segundo Estigarrivia ¡Gol! 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 A los 20 Gran habilitación De Justo Gianni Apareció Estigarrivia Diagonal afuera Remate fuerte Abajo Y otra vez Arriba el patrón En 20 del segundo tiempo El equipo de Saba Le gana 2 a 1 Gimnasia Otra vez Estigarrivia Y se viene Batalla Va a Batalla Para liquidar Batalla Le pegó mordido Batalla Qué bien había hecho Le quedó otra vez La pelota en la media luna El taco Y está el tercero Y liquida ¡No! Pardo No lo que se acaba De perder Pardo La chance que acaba De dilapidar Patronato Liquidaba el partido Qué clara la tuvo Se salvó Gimnasia Era para agarrarse la cabeza Como el hincha Porque el primero Venía del remate De batalla Un muy buen Tango de batalla Para que Pardo De ligera potencia Sobre la Definición Y la justeza Ruja Ruja se va a quedar Con 10 Patronato En los últimos minutos Otra tarjeta amarilla Para Barreto Que recién había sido Amonestado En la jugada anterior Mirá Esta es la primera amarilla El golpecito de Enrique Después la carga De Barreto Sobre Morales Y está muy clara Y está muy clara Muy clara Porque no es violenta Pero es una falta De atrás Bueno Los últimos minutos De Patronato Será con 10 Ganó Patronato Triunfazo Del Patrón Que pelea La permanencia Que vino a jugar Con suplentes Para cuidar A los titulares Para el viernes Y el Patrón Metió un batacazo Aquí en resistencia Golpazo Para Gimnasia De Pipo Patronato Ganó 2 a 1 Y está entre Los mejores 8 La verdad Estamos muy contentos Con el triunfo Lo necesitábamos Veníamos de unos partidos Duros Veníamos De una racha positiva Y nada El jugar descentral Es la primera vez Que juego La verdad Que venía practicando El entrenamiento Y me sentí muy contento Siempre digo Que para mí Son todos Juegos importantes Me gusta que hayan Si muchos torneos Copa Argentina Nosotros no tenemos La posibilidad De estar en Copa Argentina Subamericana Y Libertadores Pero a mí Siempre me gusta Que haya muchos torneos Porque Porque bueno Nos da la posibilidad Que todos puedan jugar Que estén todos contentos Ahí está el muñeco Ovación para él Señoras y señores Aparece River Aparece Patronato Están los protagonistas En el terreno de juego Por una llave Ya están Banfield Que ayer eliminó Bobo y Cruz Por penales Hace un ratito De ayer También por penales Eliminó Independiente Aquí en la Rioja Se viene River Patronato Pilotazo para Estiga Rivia Peina Intenta Jonathan Herrera Cabeza ahora Luzano A la pelota profunda Hacia la derecha Se viene justo Yani Y mete el centro Lindo centro Para Herrera Está Tapó Centurión Y la terminan Sacando del área Chica Herrera Que pelota Tapó el arquero Extraordinario Extraordinario Lo tuvo Patronato Una intervención Magnífica Del arquero Haciendo olvidar Armadi Tuvo el primero El equipo de Zaba Centro de Caco La domina Ventana Afuera Para Paravecino Y este que se va De todos lados De Paravecino Puede bien adentro Buen giro Ahí está Arriba Abajo Zuculini Gol A su millonario Gol De Riva Bruno Zuculini Dominó en el área Como si fuese Un viejo 9 Giro y de media vuelta Al palo derecho Abajo Arriba El millonario A los 10 Tenemos un hermoso Partido en la Rioja River está ganando 1-0 ¿Saben quién lo hizo? Sí Bruno Zuculini Arriba el equipo De Gallardo Está mejor Patronato Está mejor Patronato Va la pelota profunda Para Jonathan Herrera Le va a ganar a Pinola Al piso bien Pinol Uy Le quedó Y si no hace bien Está Estiga Rivia Si no hace bien Está con parte Estiga Rivia Gol De Patronato Gol El patrón Gol De Patronato A los 33 River la pasaba mal En esta Centurión No lo pudo salvar Resbaló en el fondo Le quedó Estiga Rivia No dudó Le rompió el arco Al artículo de River Lo empata Y ahora hay justicia El Patronato 1-1 River 1 Lo hizo Estiga Rivia Y falla Pinola Y se viene Herrera Se viene Herrera Por el segundo Herrera Por el segundo Herrera Al arco Gol De Patronato Herrera Gol Del patrón Gol De Patronato Minuto y medio Del segundo Tiempo Un pelotazo Salió lejos Pinola Falló Le quedó Herrera Nadie le salió Bombazo De derecha Cruzado No pudo responder En esta Centurión Lo da vuelta El patrón Y está metiéndose Entre los mejores Cuatro En la Copa Argentina En el centro De Juan Fercerradito Tres pedazos De gol Mamita mía Gol De River Gol Pinchonario La zurda Prodigiosa De Juan Fer Es cierto Para mí Compartido Con el arquero Pero una pegada Extraordinaria Lo empata River Casi sin quererlo A los siete y medio Tenemos un partidazo En la Rioja Bueno Chance para River Va a pegarle Juan Fer Va a sonar El silbato De Espirosa Quintero Quintero Altavirano Brillante El arquero Cerca del palo De la gran pegada Del colombiano Tiro de Quina Para River Se viene Quintero Pelota profunda Buena para Barco Buena para Barco Va a estar fondo El centro Atrás Las pelotas Quedan en la área Chica Terminan despejando Recupera Milton Caco Se salvó Patronato Latina otra vez Barco Se viene Millonario Lo quiere ganar Toca Barco Centro de Quintero Para Suar Y la baja Con el pecho Matías Barco otra vez Engancha Barco Mete al centro Barco Al punto penal Está No la pudo agarrar Bien Zuculini Se la quedó Altamirano Otra vez Llegó Zuculini Y se agarra en la cabeza Lo cincha Millonario Lo tuvo el equipo De Gallardo A venir el surrazo De Juan Fer Viene el centro abierto La pelota queda allí Lo gana Maidana No Maidana no No se puede creer No se puede creer El gol que acaba de perder Maidana De surra afuera Increíble Final Señoras y señores Pinta Espinosa Final en La Rioja Tuvimos un partidazo Han empatado Patronato Y River Dos a dos Y no se mueva De Tanks Sports Se vienen los penales Lombardi Los antecedentes De River No lo ayudan Pero Es la primera definición Por penales De Sequel Centurión Ese es un dato Juan Sí Justo te iba a preguntar eso Si teníamos alguna referencia A Centurión No sé En Reserva Es otra cosa Pero No teníamos Demasiada Noción De lo que puede hacer Centurión En los penales Carrilatiz De la media luna Va a subir el silbato Va Juanfer Para poner arriba River Quintero Quintero Gol De River A la derecha Del arquero Arriba el biciario 1-0 Mozevic Ingresó en el segundo tiempo Suben al silbato Segundo de Centurión A Mozevic Corta carrera Mozevic Gol De Patronato Ajustadito Ajustadito La cosa está 1-1 Va a pegarle Zuccolini En el arco Lo espera Altamirano Corta carrera También de Zuccolini Suena el silbato Zuccolini Zuccolini Uy Donde le pegó Zuccolini Uy Donde le pegó Zuccolini 1-1 Y la chance de Patronato Disponerse arriba Se viene Axel Rodríguez Axel Rodríguez Sonó el silbato Axel Atajó Centurión Atajó Centurión Extraordinario El arquero La cosa sigue 1-1 Suena el silbato Lo espera Altamirano Respira profundo Va Borja Borja Gol De River Que bien pateado Borja Con el festejo Hace explotar la tribuna Arriba el millonario 2-1 2-1 Gana River Tercer penal Va Zuccolini Va Zuccolini Zuccolini Valen los golazos de penal 2-2 está la serie La chance de ponerse arriba Otra vez para River Suena el silbato 2-2 Va Barco Gol La rozó Altamirano La rozó Altamirano 3-2 Gana River En el arco Centurión Magiani Suena el silbato Giani Gol De patronato Con categoría Pía abierto La cosa está 3-3 Y se viene el último Va a pegarle Recto la pegota Matías Dará un pasito Para la izquierda Suena el silbato Va Matías Suárez Contra Altamirano Suárez Atajó Altamirano Atajó Altamirano Y ahora la chance Y ahora la chance Para patronato En este quinto Y último penal De pasar a semifinales De la Copa Argentina Lo puede ganar Patronato En esta Suena el silbato 3-2 1 Gol Gol De patronato Valdez Valdez Chamorro Patronato Semifinalista Y mientras Y mientras lucha Por la permanencia En primera Se da un gustazo Enorme De eliminar A River En Copa Argentina Lo sufrió Y en el final Con el penal De Valdez Chamorro Elimina Al River De Gallardo Patronato Semifinalista De la Copa Argentina Le ganó En la serie A River 4-3 Lo hizo el 10 Lo hizo Valdez Chamorro Patronato Feliz de la vida El equipo de Zaba Está entre los 4 mejores Fue tranquilo Decidido Con fe Siempre pateo ahí Y bueno Gracias a Dios Entró Y pudimos pasar A la serie Aquí está Boca Aquí está Patronato Esta es la bonita Copa Argentina Es el momento En el cual Un relator Usted sabe Debe callarse Acá viene Zaba Se saluda Con Ibarra Le queda Otra vez a Boca En la salida El envío largo Para Villa Corriba Y agarrate Y agarrate Orsini Por adentro Agarrate Villa Enganchó Se lo tiene Villa Señores Hasta Milano Con suspenso Parecía que se le iba Por abajo Bien por el Tamilano Lo tuvo Ahora Boca Así está Román Venía Rolón Llega Axel Rodríguez Le queda la pelota Medina La tiró larga Buena bola Para Stigarribia Sí, sí, sí Sí, sí Gol Gol Goal 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 Lo marcó el pase. Roncaglia dudó demasiado. Era de Roncaglia. La pelota estaba bien puesta, pero debía ser del primer central de Boca. Apenas lo desacomodó. Estigarribia definió cerca de García, donde a los arqueros les duele. Es del pase, es de la definición, también es de la floja cobertura defensiva. Patronato salió a protagonizar. Salió con ambición. Ahora sigue Mar. Va a cero. Va a cero, señores. ¡Altamirano! ¡Qué bola, lo metió! ¡Qué bola! ¡Qué bola que sacó el arqueros también! Melina no lo pudo concretar al rebote. ¡Mirala! Contra el palo, Altamirano. A veces los arqueros no se tiran del todo. Le pasó a Milton Álvarez. En la última, el último domingo. Ese primer palo lo sacó bien. Está fusionado, me parece, Estigarribia. Porque era una pelota fácil para agarrar. ¡Me parece! Va Romero. ¡Gran gole! ¡Villabá! ¡Villabá! ¡Ah! ¡El penal para Boca! Y amarilla para Quintana, ¿no? Sí, porque se lo llevó puesto para el bandero. No había jugadas de riesgo, pero estaba defendiendo cada vez más atrás. Patronato. Y estando Villa, es toda una complicación. Si lo cruza Lays, en el primer tiempo marcábamos cómo él siempre puntea antes que el rival. Siempre llega antes. Golpea sus guantes, sus manos. Altamirano levanta los brazos otra vez. Golpea. Lo mira Villa. Va el colombiano. 28. ¡Villabá! ¡Gol! 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 De Boca, a los 28 de penal. Luis Patavilla, Boca 1. ¡Atro no to 1! Ya saca el Caminano. Atención, señores. Aterrón de Roncandia Quiere Edgar Rivia Arriba Edgar Rivia García Se duerme Roncandia Lo tuvo Edgar Rivia Señoras y señores No hay tiempo Para más Marca al final El árbitro Vamos a los penales Para saber Quien será finalista De la Copa Argentina Quien será rival De Tasseres El partido Terminó 1 a 1 Edgar Rivia Y Villa Los goles Y se viene La tanda de penales Como frente a River Patronato irá Otra vez a los penales Este es Romero Romero Tapó el Tamirano Tapó el Tamirano Se quedó paradísimo Che Para mí lo tenía estudiado Aceleró Da la orden el juez Aceleró Gol De Patronato Lo hizo Aceleró Va Langone Va el Pibe Cara a cara Con Altamirano Se para de frente A la pelota Va Langone Señores Langone Y Altamirano Repite Altamirano Con sus brazos Langone Luka Vamos 1 a 1 Esti Garribia Autor del tanto En el partido Cara a cara Con Javi García Como se sufre Esti Garribia De Patronato Muy bien Estamos 2 a 1 Tercero de la serie Para Boca Varela Toma carrera Otra vez Altamirano Hace lo mismo Va Varela 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 ¡Tocó hasta Varela! ¡Tocó hasta Varela! ¡Tocó hasta Varela! ¡Tocó hasta Varela! Tremendo Altamirano ¡Tremendo Altamirano! García Lomira ¡Diane! ¡Señores! ¡Diane va! Por ahora Estamos 2 a 1 Manos en la cintura ¡Diane! ¡Tocó a Varela! ¡Tocó a Varela! ¡Tocó a Varela! Seguimos 2 a 1 ¡Qué lindo que está esto! Estamos 2 a 1 Más Andes ¡Sandes, señores! Frente a frente Cara a cara Con Altamirano Va Sandes Se toma A su tiempo ¡Sandes! ¡Sandes! ¡De Boca! Lo hizo Sandes Estamos 2 a 2 ¡Va! ¡Comos! ¡Toda carrera! ¡Comos! ¡El de Patronato! Estamos 3 a 2 Obligado a convertir Boca ¿No? Y va Villa Sí Y esta no pesaba Quemaba directamente La de Cobos Para seguir en la serie de penales Último penal para Boca Villa Y Altamirano Y Altamirano Señoras y señores ¡Va Villa! ¡Villa! ¡Ata parte de Milano! ¡Topó Altamirano! ¡Y todo único señores! Por primera vez Por otro rato Una lada final De un evento De una copa argentina ¡Hitoria pura! Meteca todo Para nada Eliminado El último campeón Altamirano Conocía Antamirano El Celernwe Celernwe de Patronato El equipo de Facundo Saba Eliminó a River Y después a Boca Noche histórica Para todo el turnillo Para todo Paraná Hubo alguna vez Un ascenso A primera división De Patronato Pero esta es la noche Más emotiva De su historia Seguro En la copa En la que había eliminado A River En esa copa Va a la final Después de eliminar A Boca La copa argentina Le da al equipo De Facundo Saba La alegría Que al torneo Debió haberleado No merecían Estos jugadores No merecía Este cuerpo técnico El descenso A la primera nacional Pagaron ellos Viejas temporadas Anteriores temporadas Las dos anteriores Pero remó mucho Patronato No llegó a la orilla Pero remó mucho Y lo hizo De la misma forma Que hoy afrontó El partido Nada menos que Frente al campeón De nuestro fútbol Altamirano Héroe Excelente En sus tres intervenciones Frente a jugadores De gran jerarquía Allá con Villa Había un conocimiento En los tres Altamirano Este año Hasta lo último Y Altamirano Clave O importante En el año Para este equipo Pone a Patronato En la final La verdad es que Es un momento histórico Para nosotros Para toda esa gente Para toda la provincia Sabíamos que iba a ser Un partido difícil Porque es el equipo que es el equipo más grande De la Argentina Hicimos un gran partido Y creo que somos Y creo que somos Somos Juntos ganadores La verdad es que lo del descenso Para nosotros Fue un golpe muy duro Hicimos 40 puntos Y nos lo pudimos Abajo Pero bueno De las anteriores La verdad es que hicimos un año muy bueno No nos alcanzó Pero la gente lo reconoce Y nosotros la verdad es que estamos muy tranquilos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Señoras y señores ¡Se nos viene la gran final de Copa Argentina! ¡Se vienen los árbitros! ¡Se vienen Talleres! ¡Se viene Patronato! Es el momento Que saben En el cual un regator Debe callarse ¡Se vienen los árbitros! ¡Se vienen los árbitros! ¡Se vienen los árbitros! ¡Se viene la gran final de Copa Argentina! ¡Gracias! Pisa la pelota de Tigarribia Viene para presionar a Herrera Enzo que busca Díaz que la va tirando larga Es buena para Alves Santos por adentro Valoces en el segundo palo Llega Garro también Atención Garro solito lo tiene Garro para Valoces ¡Sí, Valoces! Fue gol, ¿no? No, no fue Pero fue un jugadón de talleres Está bien Santos Tiene movilidad Alves por la izquierda Acá amaga a salir Santos vuelve Pero ya lo había arrastrado a Quintana Rápido Garro La clave de la jugada La cachetada de Garro Para darle Enseguida El gol Para servirle El remate del gol A Valoces Atención, señores Viene Franco también Para meterse en el área Garro La sacó Alves ¡Saltamerano! ¡Qué bocha que tapó! Por Dios, Santamerano ¡Tremenda bocha! ¡Tremenda! Estaba tapadísimo Salido otra vez para talleres Santos que no podía La deja Garro Este es Valoces Centro de Valoces ¡Saltos! Gastró, ¿no? Otra vez talleres Pero ¿cómo puede ser? Que alguien corte Que alguien tenga el olfato Que hubiese tenido Santos Que rebota bien Y ya lo sacó a Quintana Después va a ubicar su lugar Gira rápido el remate Ninguno con el olfato de goleador Garro cerca Alves esperando más en segundo palo Otra vez cerca talleres Atención a Var Y si le pega el sur Y si Y si Y si Garro A Alta Mirano A Alta Mirano Esquivel No puede Esquivel No podía Valoces Recupera la pelota Castro Castro para la Tigarribia Media vuelta Tigarribia Señores Agarre Agarre Salvando a talleres Se viene con la pelota Tigarribia Que viste Cadizzo Que solo va a ser Sí Sí Rodríguez Justo Justo Rafa Pérez Aquí la tiene Vanega Viene Vanega Está para cualquiera Pasó Vanega Mete Vanega Gol 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 El patronato Qué gol insólito Increíble Con el rebote incluido Metí a Vanega Señores A los 32 Sí A los 32 Patronato dice Que le está ganando A talleres 1 a 0 Qué gol insólito Qué gol increíble Van igual Van igual Patronato 1 Sí Patronato 1 A hacer 0 Parecía gol de entrada En la contra Tomó Vanega El rechazo Condujo unos metros Le quedó largo No le quedó otra Que tirarse al suelo Para trabar Nunca para hacer este gol Será el de la gloria Miren si este gol Queda inmortalizado Se cerró Benavides Fue abajo Vanega Salió Un remate inatajable Para Guerra Encima Por donde estaba parado Lógicamente A Guerra Estaba parado Fuera del área chica Viendo como se desarrollaba La jugada Insólito gol Así se abre La final De la Copa Argentina Va el chiquito Yaddy Que grita Parado Detrás de la barrera Va Quibet ¡Quibet! Señores Con ustedes No dando rebote Una pelota complicada Así con ustedes El Tamirano Estamos en tiempo cumplido Señoras y señores ¡Final! ¡Final! Patronato campeón De la Copa Argentina Campeonato Inolvidable Con un gol Insólito Inolvidable Patronato Por primera vez Sale campeón En el fútbol argentino ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos Patronato! De esto está hecho El fútbol argentino De esto está hecha La Copa Argentina Es cruel el fútbol Con talleres Ya se le va a dar De esta manera Protagonizando Compitiendo Ya se le va a dar Difícil asumirlo Difícil pensarlo Y saberlo En este momento Pero Patronato Que el año próximo Otra vez Tendrá la larga Travacía De la primera nacional Esa travesía De tantos y tantos Equipos Patronato El que se fue Al descenso Por el promedio Y no por la temporada El próximo año Tratará de volver Pero primero Primero Se bordará La estrella En el pecho En el pecho ¡Vamos, amigos! ¡Vamos, amigos! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! La imagen de Facundo Saba, Gustavo Isaac y el presidente de la Asociación de Fútbol Argentino, señor Tapia ¡Ahora sí! ¡Patronato es el campeón de la Copa Argentina! ¡Dale campeón! El equipo de Paraná, el equipo de Saba gana la décima edición de la Copa Argentina el primer título de toda su historia ¡Dale campeón! 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 la mala, igual esto para ellos más que para mí. No vi la pelota al trap, vi a mi compañero que salió corriendo y dije que fue gol. Ahora quiero ver la repetición, a ver cómo entró, pero la verdad que estoy todo contento. ¡Gracias por ver el video!